...que es obligar a tocar los hogares, a veces la gente como que no da respuesta a colaborar. Sin embargo, el INE, a través de los años, ha adquirido cierta experiencia que le ha servido precisamente para llevar a cabo este ministerio, este trabajo que nos distribuemos a nuestro cargo. Porque es por decreto ley que el INE es la institución encargada de llevar a cabo todas aquellas investigaciones estadísticas que sean necesarias para el desarrollo de Guatemala. Y lo que hablaba Jorge Bachelá al inicio, es cierto, esta actividad desde hace rato se ha ido planificando pero con una serie de circunstancias no se habría podido llevar a cabo. Lo que vamos a ver en el curso del día es los conceptos básicos que nosotros en el INE manejamos y tratamos de que la gente los vaya adquiriendo, que la gente poco a poco se vaya familiarizándose con los conceptos básicos. Vamos a ver lo que es un censo, vamos a ver qué es una encuesta, qué es una entrevista, los diferentes tipos de entrevistas. Ustedes tal vez se preguntarán de quién me va a tener ese papel, si yo lo que voy a hacer son preguntas. Y créanme que sí es de mucha utilidad que ustedes tengan un conocimiento básico de todo esto porque no me lo van a creer, hay gente que sí le pregunta a uno muchas cosas cuando uno está en los hogares y a veces da pena que uno no tenga la manera de responder de forma adecuada a las personas porque hay gente que quizás por muy humilde que sea hace preguntas muy acertadas, preguntas muy inteligentes. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tratar de replicar un poco la capacitación que se da en el INE cuando estamos en la fase de preparación de encuestadores, porque al final eso van a ser ustedes, ustedes van a ser encuestadores, van a trabajar en un proyecto, en una investigación. Entonces aquí vamos a hacer una como pequeña déplica de lo que hacemos en el INE cuando preparamos nuestro equipo de encuestadores. Siempre comenzamos por esto, por el INE, siempre hablamos de lo que es una encuesta, que es un censo. Hoy lamentablemente no pudo venir la persona encargada del diseño muestral del INE que es una persona muy preparada, que ha viajado al exterior y que es de los pocos muestristas que hay en Guatemala. Sin embargo, yo voy a hablar un poco del tema del muestreo, pero no lo veo con la profundidad porque es un tema bastante complejo. Y yo sé que ya, pero es un gran favor. Ustedes tengan la confianza de que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan ustedes me lo hagan llegar. No tengan miedo, acá estamos entre amigos, entre compañeros, porque al final eso somos. Todos estamos involucrados, como no vamos a ver involucrados, en el mismo trabajo. Entonces es un trabajo de, yo diría que es uno de los trabajos más complejos, pero igual de los más importantes que hay en la encuesta, que es ir a los hogares a recabar la información.